¿Qué es el Estado de Texas? ¿Y si le tocara actuar a esos militares? ¿Van a disparar los cañones de esos vehículos? Porque son cañones pesados, calibres muy pesados. Bueno, en fin, retornando acá, el tema de la delincuencia y la criminalidad sigue siendo un tema de primerísima importancia en la vida de nuestra gente. Igual que el tema de los salarios deprimentes como también la carestía de la vida. Son temas principales, pero la principalísima preocupación tiene que ver hoy en día con la seguridad ciudadana. Yo creo que esta ola que estamos nosotros viviendo en República Dominicana asociada a la delincuencia, a la criminalidad, por supuesto que tiene que ser atendida, por supuesto que eso tiene que ser enfrentado, por supuesto que el país necesita tranquilidad. Pero al mismo tiempo, esto dice, denuncia la sociedad que hemos venido construyendo. Porque cuando la criminalidad crece en una sociedad, cuando la delincuencia se convierte en algo tan rutinario como lo estamos nosotros observando, y ojalá que no perdamos la capacidad de sorpresa, pues indica que hay un problema de fondo en esa sociedad. Y efectivamente, creo que la criminalidad, la delincuencia que estamos hoy observando, es una manifestación, una manifestación triste, una manifestación trágica, una manifestación oscura de la pobreza en que vive una parte importante de la sociedad dominicana. Nos habla de esos mundos en que nos hemos dividido, esos mundos que nos separan en términos socioeconómicos en República Dominicana. Es decir, cuando hablamos de la criminalidad en los grados en que esto se viene manifestando y desarrollando, yo pido que no solo veamos al individuo que comete esa acción, que comete esa atrocidad, sea contra otro ser humano, o sea contra una entidad, o sea contra un bien material. No solo lo veamos a él como un elemento que merece ser enfrentado, sino también que miremos un poquito más allá, y pensemos que República Dominicana necesita también ir rompiendo con las trabas de la pobreza, con las trabas de la miseria, que la criminalidad, que la delincuencia, que la inseguridad ciudadana en República Dominicana tiene que ser atendida no solamente con recursos represivos, no solo con policía, en eso creo que estamos de acuerdo una gran cantidad de dominicanos, también tiene que ser atendida con políticas, políticas públicas que impacten en la calidad de vida de la gente, políticas que ayuden a que los salarios no sean tan precarios, que ayuden a que la seguridad ciudadana, la seguridad social, tenga los dotes, los ribetes de dignidad que merecen los seres humanos, políticas públicas de Estado y de gobierno que garanticen programas sociales en las comunidades y que garanticen proyectos económicos de inversión focalizada en las comunidades más empobrecidas de nuestras sociedades. Porque definitivamente sabemos que la mayor producción de ciudadanos que se dedican a la criminalidad proviene de nuestros barrios despauperizados. Entonces necesitamos política de Estado orientada a romper las desigualdades sociales. De eso se trata, de combatir la inequidad, porque en la medida en que nosotros crezcamos en ese tipo de políticas sociales, en esa misma medida habrán de disminuirse las manifestaciones, por lo menos en los grados que tenemos tan masivamente, de la criminalidad, de la delincuencia. Entonces eso es clave, porque si no estaremos nosotros nadando en las superficialidades. No es tiempo hoy de discurso con el tema de la criminalidad y la delincuencia. Es tiempo de acción. Pero tiempo de acción, uno, represivo, perfecto, y tiempo de acción de políticas de fondo. A mí me... yo sentí un poquito de pena, de lástima, cuando en estos días recientes el presidente de la República habló ante comunitarios presentando el tema de la criminalidad y de la seguridad ciudadana. Realmente me llegó y me sentí hasta lastimado. Cuidado si ha penado, porque el presidente, por ejemplo, dice en esa reunión, voy a citarlo, que estamos preparando una institución del orden, se refiere a la policía, una institución del orden para enfrentar verdaderamente a los delincuentes. Pero entonces, ¿cómo que la estamos preparando? O sea, que no se está enfrentando hoy en día. O sea, no hay una política para enfrentarlo. La estamos preparando para enfrentarlo verdaderamente. ¿Y acaso no es verdadera la presencia cada vez más apabullante, aplastante, de la criminalidad, de la delincuencia en nuestras calles? El presidente dice también que va a convertir a República Dominicana en uno de los países más seguros del mundo. ¿Pero acaso no hemos empeorado, señor presidente? ¿Acaso no hemos empeorado en términos de seguridad? ¿Cómo es que vamos a convertir a República Dominicana en uno de los países más seguros, ni siquiera de la región, del mundo? Entonces, ¿nos estamos agotando en qué? ¿En relatos discursivos, relatos de campaña? ¿Es en campaña que estamos o estamos atendiendo el tema bajo una óptica que corresponde a un mandatario realmente preocupado, enterado, realmente motivado a tomar políticas profundas y enérgicas? Es igual que decir que los delincuentes se entregan, y si no se entregan, se dan por enfrentados a cualquier nivel en los planos que los delincuentes decidan. Pero el problema no se trata de decir, de suplicar a los delincuentes que se entreguen, porque, ¿acaso la delincuencia es un acto ingenuo, infantil? La delincuencia es un acto que se realiza de manera consciente, premeditada. El criminal, el delincuente, no lo hace simple y llanamente por un impulso, eso lo sabemos. Entonces, el Estado no tiene por qué estar suplicando que se entreguen, no tiene que actuar, y tiene que actuar conforme a la envergadura de la problemática que tenemos. Solamente un Estado que se sienta realmente defraudado, un Estado que se sienta ineficaz puede hacer ese tipo de llamados. Que se entreguen, que los delincuentes se entreguen, quiere decir que no sabemos quiénes son, no lo podemos buscar. Que se entreguen, quiere decir que no sabemos dónde están. Y la inteligencia de los organismos policiales, y la inteligencia de Interior y Policía, y la inteligencia general del Estado. ¿Qué está haciendo? No, nosotros necesitamos respuestas que garanticen tranquilidad en nuestra gente, porque nuestra gente eso es lo que se merece. No relatos de momento. Síguenos en las redes sociales. Búscanos, arroba, sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RTC Miria. Sincronización RTC Miria.